Engaño por WhatsApp te pide un código para robarte la cuenta. Ok, muchos dirán que esta noticia es tonta porque ¿cómo hay gente que cae en este tipo de cuestiones? Pero no todos tienen el conocimiento digital o desconfían de alguien que puede hacer un contacto directo de tu celular. ¿Qué pasó? Están alertando de secuestros de cuentas en WhatsApp. Y para seguir cometiendo el delito, piden los códigos de activación a los contactos diciendo que te enviaron un código de 6 dígitos por error y si se lo puedes enviar. El contacto que pide estos códigos es alguien que ya no tiene control de su cuenta de WhatsApp y puede ser un amigo o un familiar, cuestión que hace que el engaño sea más efectivo. Ahora lo importante es lo siguiente. Si WhatsApp te envía una notificación diciendo que alguien intenta registrar una cuenta con tu número de celular, cuidado. No compartas ningún código con nadie porque es la única forma que el servicio verifique este proceso. Y si alguien que incluso puede ser tu propia madre y te pide un código de WhatsApp, desconfía. Llama y corrobora la información, aunque ten claro que tampoco un código que iba dirigido para ti le puede funcionar a otra persona, por lo que el engaño en sí tampoco tiene lógica. Y recuerda, antes de abandonar este video, suscríbete a nuestro canal para que puedas ver todos los contenidos que preparamos para ti en Oh My Geek. Y por supuesto, visita nuestra web ohmygeek.net para más artículos diarios de ciencia, tecnología, innovación y más. Nos vemos. ¡Gracias!